www.ipes.gov.co Una petición especial le hizo el presidente del Consejo de Bogotá, Cielo Nieves, al alcalde mayor Samuel Moreno. El presidente de la corporación solicitó la contratación de mil nuevos docentes para cubrir las plazas que hay en los colegios de la ciudad. Álvaro Aldana, ¿cuántos docentes trabajan actualmente en los colegios de la ciudad? Muy buenas tardes. Ha sido muy buenas tardes, pues actualmente hay 32 mil profesores que trabajan en los 358 colegios de Bogotá, pero se requieren mil más para que puedan cubrir las diferentes plazas del distrito. Para ampliar esta información, me encuentro con Cielo Nieves, quien es el presidente del Consejo de Bogotá. Doctor Cielo Nieves, con esta petición que ustedes hacen, obviamente que hayan cubiertas las plazas que se requieren para Bogotá. Mejoraremos progresivamente la vinculación de maestros para trabajar en niveles de preescolar, en básica primaria, en áreas tan importantes como educación física, artes, informática y la enseñanza de un idioma extranjero, fundamentalmente el inglés. Igualmente, se deben vincular orientadores escolares para mejorar la convivencia en nuestros establecimientos educativos de la ciudad. Esta sugerencia, obviamente, surge ante el número de estudiantes por aula que se presenta en la capítulo. Por supuesto. Entonces, la relación alumno-maestro se modifica para mejorar la calidad de la educación. No podemos seguir trabajando en aulas donde hay más de 40, 45, 50 y hasta 55 alumnos. Y esto hace difícil el proceso de enseñanza-aprendizaje en los establecimientos educativos oficiales. Cielo Nieves, nuevamente muchísimas gracias. Pues, obviamente, esta petición será presentada a la Alcaldía Mayor de Bogotá para que la Secretaría de Educación inicie un proceso de contratación a estos mil docentes que hacen falta en el distrito. La información que se desarrolla a esta hora de la tarde desde el Consejo de Bogotá. Álvaro Aldana, Capital Noticias. Álvaro, muchísimas gracias.